¡Suscríbete! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Paso atrás! ¡Bueno, pararse ahí! ¡De frente con él! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Paso atrás! ¡Bueno, pararse ahí! ¡De frente con él! ¡Casi subo los pies! ¡Queda más de pago! ¡Bueno, pararse ahí! 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 ¡Paso atrás! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Paso atrás! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! De frente con él. Vamos a la temería. Bueno, para allá. Más atrás. Bueno, para allá. De frente con él. Bueno, para allá. De frente con él. Bueno, para allá. Paso atrás. Bueno, para allá. De frente con él. Bueno, para allá. Ahí quedó. Todo por igual. Más atrás. La derecha, la derecha, la izquierda, atrás. Avanza un poco. Bueno. Llámate, Manuel. Llámate más. Bueno. La derecha, la izquierda, un poco. Bueno. La izquierda, un poco. Bueno, para allá. De frente con él. Bueno, para allá. Paso atrás. Bueno, para allá. De frente con él. Bueno, para allá. Paso atrás. Bueno, para allá. De frente con él. La izquierda, un poco. Bueno. Bueno, pararse ahí. La derecha, la derecha, la izquierda, atrás. Avanza un poco. Bueno. La izquierda, un poco. Bueno, pararse ahí. Paso atrás. Bueno, pararse ahí. Paso atrás. De frente con él. Bueno, pararse ahí. Ahí que otro. Bueno, pararse ahí. Bueno, pararse ahí. Paso atrás. Bueno, pararse ahí. Paso atrás. Bueno, pararse ahí. más ahí la derecha grande, la izquierda atrás avanzamos un poco bueno, pararse ahí enfrente con él casi sobre los pies izquierda un poco bueno, pararse ahí paso atrás bueno, pararse ahí enfrente con él casi sobre los pies a la derecha grande un poco bueno, pararse ahí paso atrás avanzamos un poco llámate para él pararse ahí de frente con él casi sobre los pies pararse pararse de frente con él bien pararse ahí pararse 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 ahí Gracias. 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 a la derecha ahí que ojo en ese por igual contigo ahí 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 no ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aiокиos! ¡Gracias! 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 ahí está ahí y 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 ¡Vamos! 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 ¡Otro pasito! ¡Vamos, Marri.. ¡Vamos! ¡Venga, vámoslo para arriba, eh! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hablar para todos! ¡Derecha por igual! ¡Gracias! 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 ¡Dum! ¡Gracias! 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 ¡Fuera Monsieur! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Abrantito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!